Amigos, bienvenidos a esta nueva temporada, ya hicimos por ahí un livecito jugando la nueva temporada, así que si quieren pueden ir a verlo, se queda ahí grabado, pero vamos a hoy intentar buscar la victoria, porque en el live nada más no la encontramos, ahora sí, sin tanta presión, voy a intentar ganar, ustedes díganme en qué, si creen que logramos la victoria, y si no, en qué lugar creen que quedamos, o sea, también tengan un poco de fe en mí, pero tampoco tanta pues. Entonces vamos a empezar, vamos con esta skin de los 49, que ahora está bonita, lo que es, está bonita, entonces según yo, ya, ay no manchen, se me, te iba a decir se me trabó, pero se me quedó el audífono clavado ahí en este chale, vamos a darle, ok, aquí según yo hay un cofre, ok, no, no hay nada, está acá arriba. Hola, adiós. Cargamos, tomamos escudo, vamos por las mayores armas que se puedan, necesitamos una escopeta para ahorita intentar quedarnos con este medallón y sacar ese carro todo terreno de ahí. Estamos aquí, ya hay gente ahí abajo, no hay gente, así que vamos por nuestro carro. No, no hay gente. Según yo no hay gente, pero ya debe haber alguien aquí porque ya le están, este, ya están disparando. Ah, está bloqueado todavía el medallón, dice. ¿Por qué está bloqueado? Que alguien me explique por qué está bloqueado. Ok, tenemos escopeta. Alguien por ahí anda. Siento que si es un jugador, no, es un bot. Vale, segundo. Vale. Ok, listo. Según yo ya puedo luchar contra ella. Para intentar tener este medallón. Es la primera vez que tendría medallón. No agarro a medallón en ninguna... Ah, no, sí creo que en una partida que jugamos por ahí en el YouTube negro. Ok, YouTube negro. Tu TikTok. También ustedes echenle un poquito de creatividad. Vamos a darle, vamos a darle. ¿Dónde está? Está acá arriba, ¿no? Pero... Ok, miren. Un escopetazo de esta. Y la mandamos a dormir sabroso, ¿eh? Traemos todas. No hay que recargarlas. Creo que es fácil matarla. No es tan difícil como los del Olimpo. Mira. ¡Pum! Ah, no manches. Yo pensé que le iba a hacer más daño. No manches, me va a matar. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Vámonos de aquí. Aquí. Nos curamos aquí, nos curamos aquí. Traemos dos, ¿no? O nada más uno. Ok, cargamos. Bueno, esta no la cargamos. Esta sí la necesitamos cargar. ¿De dónde salimos hace rato? Ahí está, mírala. Otra vez nos vamos a morir. ¡Una bomba! Sí la podemos matar. Tranquilos, tranquilos. Ya les dije. Tengan un poco de fe en mí. Ok, ok. Cargamos. Lo bueno que al parecer... ¿Dónde estás? ¡Uy, chala! ¿Para dónde se quedó esta mona? ¡Se perdió! No puede ser. ¡Ah, se murió! Se murió, se murió. No quiso vivir. Estamos abajo por el carro. ¡Ah, ok, ok! Puedo agarrar el carro chitado. No había agarrado este escudo. Perdón. No había agarrado... Vamos por el carro. Y ya tenemos medallón. Traemos medallón. Quedan 49. No hemos matado a nadie. ¡Eh! Pero medallón traemos. Entonces, a ver. Vamos a ver. Tú acá, tú acá. Creo que así. Ok. ¡Fu, fu, fu! Aguándate, aguándate. Chulada. ¿A dónde vamos? Vamos de ahora sí a buscar a quién matar, ¿no? Parece que es el carro, miren. Ahí están ya. Las primeras víctimas ya aparecieron. ¡Olé! 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 La primera ya se fue para su casa. Está tocadísimo. Está tocadísimo ese vato. ¡Ah! Se le atoró el... ¿Dónde estás? Ok. No llevamos a nadie. ¡Muerto! Llevamos a dos. Por acá escuché más balazos. Por acá creo que... Creo que ahí donde los maté. Hay una mejora. Justo aquí. No sé qué sea, pero... Ahí hay una cosa. Todo el mundo va a prender los loguitos. A ver. No nos dio nada. Aquí. Pues tampoco nos dio nada. Creo que este carro ya no se... No se mejora. Vamos a ver. Uy, no. Yo pensé que iba a poder atravesar todo este carro. Ok. Llevamos dos bajitas. No bien, no mal. No, hombre. No, que mejor no me den carro. La neta. Vamos de aquí. Mira, hay un cofre. Azulito. Vámonos. Que nos va... Que nos depara. Ok. Mejor. Mejor. Sí, mejor. Tenemos que gastar barras, creo, para cumplir. ¡No! No es cierto. Lo atoré. Lo atoré. No es cierto. ¿Cómo le hago para moverlo? A ver. ¡Ah! Sí lo saqué. Sí lo saqué. ¿Qué hice? No sé. No tengo idea. Vamos allá. Hay dos. Hubo un plumazo. Más plumazo allá. Vamos para allá. ¿Dónde están? El primero. Segundo. No manches. No, no le pegué nada. No. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Voy de regreso. Yo creo que no. ¡Carajo! ¡Vamos! ¡Se me fue, amigos! ¡Se me fue! Por acá dice que hay otros balacianos ¡Vamos! ¡Vamos con el compita! ¿Qué tranza? ¿Creen que lo armemos? ¿Nos dejamos? ¡Vamos! ¡Nos vamos aquí! ¡Nos vamos aquí! Es que los atascados van a caer por mí porque traigo medallón ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí estamos tres carros, miren Lo que pasa es que me metí en dúbos Eso es mi problema ¡Ole, mijo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No me metí! ¡No! Esto ya es rápido y furioso este vídeo hasta allá Olvídense Fortnite ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquí jugamos rápido y furioso No, Fortnite murió Hoy murió Fortnite ¡Vámonos! 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 Hicimos la masacre que teníamos que hacer Oh, no es cierto No es cierto, amigos ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Vámonos! Perdón, es que me emocioné Me emocioné Y perdí de... Me perdí de... ¡Ah! Amigos, tenemos los tres medallones Somos las personas más localizables en este universo en este momento Somos las personas más localizables Somos uno contra dos, 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 dos Puros dúos, creo Quedamos quince, quedamos quince, amigos Si no la gano Creo que es un muy buen trabajo Ya me estoy consolando Soy un perdedor Vamos a ganar Vamos a hacer el mayor esfuerzo para ganar Pero si no la ganamos Repito Creo yo que hice un muy buen trabajo Necesitamos encontrar una cosa que cure esta nave Porque si no vamos a morirnos aquí Bien, de entrada no sé por qué las llantas las traes rojas O sea Vamos a respirar un poco Vamos de aquí, vámonos de aquí Estamos bien, estamos bien Excelente Señor Justo lo que necesitábamos ¡Ah! Me está sudando la mano ¿Por qué tenemos balas infinitas? ¿Algún medallón nos da balas infinitas? Escuche pasos Un carro Ahí hay un carro No manches ¿Qué es ese poder que nos cargamos? La neta Ah, mi audífonos nos atora Vamos a agarrar este de aquí Este de aquí Este de aquí Y este de aquí ¡Vámonos! Vamos bien amigos Vamos muy bien Quedamos diez Hemos matado a siete Creo que No son muchos Hemos matado más Pero Pero creo que vamos muy bien Me quedé con la duda De que si ese NPC de ahí atrás Era contratable o no Pero pues nos vamos a quedar con la duda amigos Ok, ok A ver, por ahí hay unas rampas Vamos a ver si hay algo Necesito un tumbaburros aquí en este carro No, no es un tumbaburros Pero es para repararlo Así que está bien ¿Qué más? ¿Qué más hay por ahí? Mira, aquí también hubo unas buenas batallas ¿Dónde estás? Por ahí hay alguien Por ahí hay alguien Que nos está disparando No sé dónde está el que nos está disparando Pero allá hay alguien Vamos por ellos No me gusta tanto No hombre Miren, lo bueno que aquí Hay uno para reparar Ya lo tenemos casado Quedamos siete amigos Quedamos siete Miren, si vamos a buscar un tumbaburros O sea, si encontramos más bien No es mucho que si buscamos Si encontramos uno para poner tumbaburros Creo que esta partida está ganada Y si no es quedando nervioso ¿Qué es esto? Cambiamos de arma ¿Cambiamos de arma? No ¿Mero nos vamos a quedar aquí? ¿Mero nos vamos a quedar aquí? ¡Ole mijo! Me caí Uno menos Seis Mira, va a ser como que no lo veo Pero yo sé que ahí está Míralo Y ahí está, ya te vi Vámonos, vámonos Vamos cinco Quedamos cinco No manches Este vato está Aferrado a matarme Muertos, muertos señores Quedamos dos O sea, quedamos Otro mono Y yo Ya Si logramos armar esta Consiguió nuestra segunda victoria Amigos, no nos fue tan mal Se los dije Tengan un poco de fe en mí Eso de los carros No, mira Yo soy ¿Dónde estás? Amigos, la ganamos Primera y ganamos Se los prometo Acabo de terminar el en vivo Estuvo buena Me puedes decir rata De que trae el carro todo el tiempo Pero es la nueva dinámica Hay que adaptarse Amigos Gracias por estar En esta segunda victoria De la partida La primera Les recuerdo La hicimos en TikTok Hacemos like todos los viernes Y la segunda Es esta Que sí Que grabé esta partida Para YouTube Este, yo Mi supuesto Era grabar Algunas dos Tres partidas A ver en qué top Podía llegar Pero aquí estamos Ganamos Victoria Campal Muchas gracias amigos Por si se quedaron Al final de este video Nos vemos En otra partida Bye